Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en El Fluido de la Mente. ¿Qué es El Fluido de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. Mi reto es leer mil libros en mil días y poder cada día llevar hasta ti la inspiración, la motivación, los conocimientos necesarios para alcanzar resultados extraordinarios. ¿Y por qué hago El Fluido de la Mente? Por dos razones principales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante por la cual hago El Fluido de la Mente, es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que alcancen resultados extraordinarios. Quiero ser la comunidad más grande de super logradores a demostrarte que sí se puede. Quiero tener un millón de personas aquí en vivo, viéndonos, cuando lleguemos al episodio mil. Cada día compartamos más, cada día lleguemos a muchas más personas. Si tú eres una persona que quiere cambiar, que quiere transformarse, quédate en el reto. Saludos chicos, gracias, no saben la alegría que me da que se conectan. Jenny, Frank, Wilmer, ya compartiste. Wilson, Martín, Andrés, Gaby. Saludos otra vez, Wilson, Héctor. Qué bueno que están por ahí conectados. Muchas gracias, saludos para ustedes, David Casar. Empiecen a compartir, empiecen a comentar. Acuérdense que siempre tenemos que romper récords. ¿Qué les parece si nosotros nos ponemos una meta de ser el club más grande de todos? El club de la mente, tu propio club, tu propia familia, tu propio equipo. Que seamos el más grande, que no haya nadie que tenga más equipo que nosotros. Que no haya nadie que esté más unido que nosotros. Yo te lo estoy diciendo porque es la realidad, lo que yo busco. Que no haya nadie que esté más unido que nosotros. Que no haya nadie que logre cosas más extraordinarias que nosotros. Que dice Mauricio, qué bueno que hoy te logré ver a tiempo. Un abrazo para ti también. Que no haya nadie que esté más inspirado que nosotros. Que no haya nadie que sea más capaz de nosotros. Que las personas que quieran competir con nosotros, sencillamente, no puedan. ¿Por qué? Porque estamos tan unidos, tan mentalizados, tan enfocados en alcanzar la grandeza, que nadie pueda competir con nosotros. ¿Qué te parece? Ese es mi reto. Así que ponme como hashtag del día de hoy, el club más grande de todos. Hashtag el club más grande de todos. Eso es lo que estoy buscando en el club de la mente. Que seamos una comunidad de súper logradores. Una comunidad de personas que quieren obtener resultados extraordinarios. Y que en efecto, consiguen esos resultados extraordinarios. Pero depende de ti que eso suceda. Depende de ti que cambiamos al mundo. Depende de ti alcanzar tus sueños junto con todo el equipo del club de la mente. Esa es mi visión, ese es mi objetivo. Yo tengo un sueño y lo voy a hacer realidad. ¿Quieres ser parte de él? Súmate. Déjame tus comentarios. Déjame tu hashtag, el club más grande de todos. Bueno, hoy te voy a hablar de un tema fabuloso. Y es cómo concentrarte para trabajar. ¿A quién le gustaría aprender a concentrarte para trabajar? ¿Y a quién le gustaría aprender a concentrarse para aprender a lograr todos los resultados que se propongan? Déjame tus comentarios si quieres aprender a concentrarte. Ya lo sabes. Yo quiero concentrarme o algo por el estilo. Si quieres aprender a concentrarte. Empieza a compartir, empieza a comentar que tenemos que romper récords esta noche una vez más. Muchísimas gracias a todos ustedes que son mi familia, las personas por quienes hago mi felicidad diaria, le llamo yo a este club de la mente. El fin de la noche es mi mayor felicidad, es verte a ti, saber cómo estás. Saber que si estás deprimido te vas a animar con el equipo, con la familia del club de la mente. Saber que si estás triste, si algo malo te pasó, te vuelves a conectar y te vuelves a unir con nosotros. Porque yo no estoy contigo tres días y te digo te voy a cambiar la vida para siempre. No estoy contigo una semana, ni 21 días, ni 67 días diciéndote que te voy a cambiar la vida. No te engañes. Yo te digo que voy a estar contigo mil días, chicos y chicas. Mil días hasta transformar tu vida. La vida no se cambia de la noche a la mañana. La vida se cambia toda la vida, todos los días, cada día y para siempre. Así se hace. Entonces hoy te voy a hablar de cómo concentrarse para trabajar. ¿Quién quiere saber cómo concentrarse para poder conseguir mejores resultados? Y voy a empezar la transmisión del día de hoy hablando sobre una frase de John D. Rockefeller. Todos lo sabemos, uno de los hombres más ricos de la historia. Y la frase es esta. Muchos de nosotros no fallamos en hacer grandes cosas. Fallamos por falta de concentración. El arte de la concentración en hacer una sola cosa a la vez y excluir todo lo demás. Te la voy a repetir una vez más porque es necesario. Muchos de nosotros no fallamos en hacer grandes cosas. Fallamos por falta de concentración. El arte de la concentración en hacer una sola cosa a la vez y excluir todo lo demás. Se dice de John D. Rockefeller que él se vestía todos los días de la misma manera, comía toda la misma comida de la misma manera. Por algo entonces habrá sido la persona más rica del mundo. Estaba enfocado en construir lo que quería y no había nada que se le pusiera enfrente. Habrán muchas malas críticas, muchos malos comentarios al respecto de esta persona. Pero definitivamente su manera de ejecutar las cosas en la vida fue fascinante, fue enfocada y concentrada. ¿Queremos aprender algo? No veamos las cosas negativas que se dicen. Veamos las cosas positivas. Y las cosas positivas es que es una de las personas que ha sabido enfocarse por encima de las demás personas. Y por eso tuvo grandes resultados. Fabuloso, me encanta tu frase Jenny, te la acabo de decir ahora, pero me encanta. La vida se cambia todos los días, toda la vida y para siempre. No se cambia de la noche a la mañana. No es como los automóviles, no entran al car wash y ya salen lavaditos, ya salen brillantes. Gracias, Herubiel, bienvenido, gracias por compartir a todos ustedes. Ese es el reto, que hagamos una super familia, la comunidad más poderosa de todas. Imagínense, no, no, una persona, la mente de un ser humano no es como un car wash, que entra así y ya sale lavadito como nuevo, ya está para siempre. Acuérdate que el automóvil se vuelve a ensuciar, así que lo tienes que volver a lavar. Por eso hago el club de la mente. Mañana te vuelves a ensuciar, así que regresas y te volvemos a lavar. El pasado mañana te vuelves a ensuciar, así que regresas y te volvemos a lavar. Y así todos los días, para que te mantengas brillante, para que te mantengas fantástico. Ese es el objetivo, chicos. Gabriela, Yair, saludos para todos ustedes desde Perú. Colombia y Perú, prepárense porque en abril, bueno, de hecho, ahorita ya desde enero, febrero, marzo, estamos haciendo conferencias gratuitas en Medellín todo el mes, enero, febrero y marzo, todo este trimestre. Y en abril tenemos la conferencia magna, el 1 y 2 de abril, donde voy a estar personalmente yo, seguramente voy a ser el club de la mente ahí. Hola, Juan, qué bueno que estás por ahí, saludos para ti, qué bueno que estás, gracias por compartir a todos ustedes. En el 1 y 2 de abril vamos a estar en Medellín, pero ahorita estamos en enero, febrero y marzo. No estoy yo presencialmente en enero, febrero y marzo, pero tenemos conferencias gratuitas en Medellín. Y en abril ya llego yo en el evento magno a hacer esta gran conferencia en abril en Medellín. Por otro lado, en Perú, también tenemos la siguiente o la siguiente semana en Perú. Por primera vez he visto que tengo mucha gente que me sigue en Perú, así que va a ser fascinante estar por allá con todos ustedes. Vamos a tener algo especial por allá y es que en todo este trimestre también tendremos eventos gratis, donde no voy a estar presencialmente, pero en abril también llego a ser el magno evento en la ciudad de Perú. Bueno, en el país de Perú, creo que es en Lima, en la ciudad, no sé exactamente, pero manténganse alerta. Para quien quiera aprender a ganar dinero en Internet, a hacer negocios en Internet y a generar altos ingresos. ¿Quién dice por ahí cuándo para Ecuador? Chicos, chicas, necesito que ustedes me contacten y me digan, hey, yo tengo una agencia de marketing, yo tengo una cámara de comercio, yo tengo una asociación que te podemos traer y entonces llego, ¿sí? Porque necesito que haya suficiente gente y por eso hacemos el Club de la Miente, para inspirar en todo, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en Venezuela, ahí me escribió alguien de Costa Rica, fabuloso, así es, Lima, Perú. Por ahí me dice a mí, tiene que ir a Cusco. No, no, no esperes hasta que llegue a la vuelta de tu casa, ve a donde sea que estemos, para que pueda ser extraordinario. Eso demuestra que eres extraordinario, eso demuestra que eres extraordinario. Una persona que está dispuesta a ir más allá de los límites. Ni siquiera te estoy diciendo que viajes a Japón, no, viaja de Cusco a Lima, o de Lima a Cusco, no sé bien dónde vamos a estar, de cualquier manera, ¿no? No esperes a que llegue a la vuelta de tu casa. Bueno, empecemos con este tema que es cómo concentrarse para trabajar. ¿Quién quiere aprender a concentrarse para trabajar? ¿Qué fechas voy a estar? No sé exactamente, pero es en las mediados de abril. Yo creo que entre el 8 y el 20 de abril, algo por el estilo. Vamos a estar por allá enseñando cómo ganar dinero en Internet. Cinco maneras de ganar dinero en Internet. Ven a México, voy a México todos los meses, chicos, desde como 20 veces al año, supongo, algo por el estilo. Pero hacer una conferencia de negocios en Internet, seguramente también en este año estaremos por allá en México haciendo esto. ¿Se corta mucho la transmisión? Dice Juan, no sé por qué veo que hay personas ahí. Si se corta, dime. Si a ti no se corta la transmisión, dime también, porque es probable que no se corte. Saludos, Luis, qué bueno que estás por ahí. Antes no se cortaba, dice Juan. Seguramente será tu conexión, porque veo que tengo aquí personas conectadas. Si a alguien no se le corta, por favor, déjame saberlo. Sigamos entonces. Twitter, Facebook, Instagram, teléfono, WhatsApp, Pinterest. Mientras manejamos, nos pintamos los labios, platican cuatro personas a la vez, las mujeres se pintan los labios, se maquillan, etcétera, 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 etcétera. Qué desastre. Esa es la vida. Hoy te voy a enseñar cómo concentrarte para el éxito. Quien dice que no se corta es porque alguien tiene mala conexión al Internet. Es tu conexión entonces, Juan. ¿Cuántas personas requieres en un evento para que viajes a Nicaragua? Pues hemos hecho eventos desde 100 personas, depende, ¿no?, de cómo lo vayamos a trabajar, pero desde 100 hasta 1,000 personas. En Ecuador habrá visita en algún momento. Chicos, requiero que se junten y que me digan, hey, nosotros vamos a llenar el evento, nosotros lo vamos a vender, ganamos comisiones, etcétera, chicos. Hay negocios para todos. Lo importante es que estén atentos, que se reúnan, que hagan, oh, la comunidad de Ecuador. Cada uno de nosotros vamos a poner a 5 personas y va a haber 50 personas, 100 personas. Y prontamente, pues ya no habrá que cobrar, porque vamos a tener patrocinadores, vamos a tener asociaciones, vamos a tener fundaciones que nos apoyen con el hotel, con la comida, con todo ese tipo de cosas. Edwin, estamos mirando con mi hija de 10 años. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Eso es lo que me inspira a mí. Yo hago el Club de la Mente no para hablarles de millonarios en Internet, ni de mis eventos, ni nada de eso. Hago el Club de la Mente para inspirar a esta gente, para demostrarles cómo cuando tú estás con el corazón encendido, trabajando todos los días y con la realmente transparencia de apoyar a otros, eso sucede. Lo que dice Edwin, estamos con mi hija de 10 años, chicos y chicas. Y por favor, quiero que hagamos un aplauso virtual para Edwin. Para Edwin aquí, Aguilar. Un aplauso virtual. Con mi hija de 9 años, dice Leonardo. Ese es el objetivo, chicos y chicas. Que enseñemos a la gente. Yo cuando tenía, les voy a decir, ¿por qué logré un millón de dólares antes de cumplir 20 años? O sea, vendí un millón de dólares antes de cumplir 20 años, ya he vendido 10 millones y tengo 25 años. Y más que eso, no te estoy diciendo, ay, porque te dicen, esto está peligroso que digas, que ganes dinero. No, pues no es que sea millonario ni nada por el estilo. Pero, ¿por qué he podido apoyar a otros a hacer negocios? Simplemente porque cuando tenía 10 años, me dieron un libro que dice La magia de pensar en grande. La magia de pensar en grande. Y eso, chicos y chicas, fue el estímulo que me ha hecho ser una persona que quiere inspirar al mundo. Ser una persona que sin importar las consecuencias, se va a poner enfrente y va a decir, yo me paro por tu vida. Porque es lo más importante para mí. Tu felicidad es lo más importante para mí. Eso es lo que se logra. Gracias, chicos. Sigamos avanzando. Entonces, hablaron de concentrarse, que ni siquiera hemos empezado el tema, ¿cierto? Y por eso a algunos no les gusta el club de la mente, porque dicen, habla, ni habla, ni habla, ni nunca. Pues no. Dicen, a quien le gusta, le gusta. Perfecto. Gracias por compartir. Gracias por los aplausos para estos pequeños chicos, estas pequeñas chicas, que lo que están es lavando su mente, inspirándose a ser extraordinarios. Me acuerdo cuando a mí me decían, cuando tenía 10 años, me decían, tú vas a lograr grandes resultados en tu vida, tú vas a tener las cosas que quieres en tu vida, tú vas a trabajar. Y todo el tiempo te están limpiando el cerebro, mientras que afuera te dicen, no, no, tú no puedes, tú tienes que ser pequeño, tienes que ir a trabajar, tienes que conformarte, porque hay personas que no tienen para comer. Es cierto eso, es cierto, y por eso apoyamos, pero yo voy a alcanzar la grandeza para eso nací. Es lo que tú tienes que pensar. Tú chico, tú chica que me ves, que tienes 5 años, 10 años, 15 años, y escuchas el club de la mente, tienes el potencial, tienes la capacidad para hacer lo que quieras. Tienes el potencial si quieres ser astronauta, pero tienes que trabajar muy duro, muy duro, no soñar nada más con que vas a ser astronauta. Si quieres ser cantante, si quieres ser futbolista, puedes hacerlo. Tienes que ser duro, una persona fuerte, para poder lograrlo. Si eres débil, no vas a alcanzar los resultados. Tú chico y chica que tienes 10 años, y 15 años, puedes conseguir lo que deseas. Solo tienes que trabajar lo necesario para lograrlo. Gracias a todos ustedes, por darme la confianza, de inspirar a las personas que más quieren. Eso es lo importante para mí. No decirte, uy, mira todo lo que logro, mira todo lo que apoyo. No, no, no. Quiero eso, para ti. Gracias por darme la confianza, de apoyarte. Esa es mi vida. Ya se empieza a fallar, dice, no sé qué es, seguramente son las conexiones de internet suyas. Sigamos avanzando entonces. ¿Cómo está el mundo de loco? Está Facebook, Twitter, Instagram, el teléfono, Whatsapp, Pinterest, te llaman, te hablan con una persona, con otra, con otra, con otra, y todo es una locura. ¿Cómo te concentras para trabajar? Hay personas que tienen metas y no pueden simplemente porque no se pueden enfocar en trabajar. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué pasa cuando no tienes enfoque? Número uno, no haces las cosas a tiempo, las dejas atrasadas, entonces siempre vas atrasado, siempre vas atrasado, siempre vas atrasado, siempre incumples con las fechas, todos piensan que no eres capaz de cumplir con un horario, y dicen, no, no, él es el incumplido, es el irresponsable, es la irresponsable, es la que no cumple las fechas, no podemos permitir eso. Segundo, lo postergas para después, y lo vas dejando, y lo vas dejando, y lo vas dejando, y se te va acumulando el trabajo, y lo vas dejando para mañana, para la otra semana, para el otro mes, y nunca se hace. ¿Quieres bajar de peso? No, hoy no, hoy, hoy es descanso. Después del otro día, no, no, hoy no, hoy tengo que ir a no sé dónde, y después otro, debe ser tampoco, y nunca lo hace, siempre, siempre siguen con lo mismo. ¿Qué dice Armando? Hágale papá, saludos para ti, qué bueno que estás por ahí conectado, ya no me respondiste mi mensaje, te distrages fácilmente, si eres una persona que no logra el enfoque, vas a una cosa y, ahora vamos para allá, y de repente te habla un amigo, ahora vamos con este otro, ¿me entiendes? Es una distracción total. Te pones a soñar e imaginar, y te frustras, las personas que no logran enfoque, se la pasan imaginando, lo que lograrían, porque se distraen, se la pasan imaginando lo bueno que son, sufren, porque hay otras personas que logran lo que ellos quieren, y porque ellos no lo logran, simplemente porque no están enfocados, y no están trabajando. Así que para lograr el éxito, para lograr resultados en tu vida, necesitas enfocarte en las cosas correctas, y hacerlas todo el tiempo, sencillamente. David dice al Club de la Mente, lo mejor gracias a ustedes. De hecho, por ejemplo, ustedes que ven que leo un libro por día, muchos me preguntan, ¿de veras lees un libro por día? ¿O lees solo los resúmenes? ¿De veras lees un libro por día? ¿O nada más te lo inventas? Y entonces les digo, sí, sí leo un libro por día, he tomado diversos cursos de lectura, veloz y memoria y concentración, de hecho ahora mismo estoy tomando uno, muy bueno, y he aprendido mucho de estos temas, he creado mis propias metodologías para esos temas, pero bueno, eso es otro asunto. Pero lo que te quiero comentar con respecto a esto de leer rápido, es que no se trata de mover los ojos rápido, sí se trata un poco de eso, de tener velocidad, pero lo principal es tener concentración. Por ejemplo, cuando alguien lee, toma un libro, y mira lo que pasa, toma el libro, se sienta y empieza a leer aquí, y abre el libro y dice, bueno, voy a leer, y lo llaman por teléfono y deja el libro, bueno, voy a contestar, después de eso, toma el libro otra vez y empieza a leerlo, y dice, ah, pero se me olvidó tapar el baño, y deja ahí y va a tapar el baño, después de eso dice, no, 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 pero antes tengo que traer mi agüita, y viene y trae un agüita, y después, pero el agüita va con papas, y va a cocinar papas, después regresa y pone las papas y dice, no, no, pero hay que lavar los platos, y me entiendes, toda la vida se la pasan entonces distraídos, y no saben concentrarse, el secreto entonces para lograr resultados es aprender a concentrarse, aprender a enfocarse, y hacer una sola actividad, excluyendo todas las demás actividades a la vez, por ejemplo, ahora mismo, quiero que me dejes tu comentario, hashtag, tu hashtag, estoy enfocado, ahorita mismo, si estás viendo solo este video, y no estás haciendo otra cosa, si no estás hablando con una persona, si no vas manejando, si no estás haciendo ejercicio, si no estás trabajando en tu computadora, si solo me estás viendo a mí, ponga el hashtag, estoy enfocado, y estoy seguro que la mayoría, no está exclusivamente viéndome a mí, sino que estás haciendo otra cosa, platicando con alguien, o caminando por la calle, manejando, subiendo aquí un avión, no sé, ¿sí? paseando al perro, si solo me estás viendo a mí, ahorita, pon, estoy enfocado, y la mayoría no lo está haciendo, si te das cuenta, ese es un gran error, para la concentración, hacer varias cosas a la vez, por ahí hay gente, que me ha dicho, no, no, pero es que yo si tengo el talento, para hacer varias cosas a la vez, que dice Claudia, no estoy enfocada, me distraigo fácilmente, dice Daniel, Fernando si está enfocado, imagínate entonces, varias cosas a la vez, yo tengo la capacidad, si es que yo tengo el talento, es que mi cerebro funciona diferente, no funciona diferente, chicos y chicas, somos todos iguales, las personas biológicamente, somos, estoy empacando, dice Vinicio, te vas a meter, la verdad no, dice Casado, estoy enfocado, dice Carlos, imagínate, estamos hablando de esto, y distraídos con una cosa, distraídos con la otra, distraídos con la otra, ¿qué pasa con eso? el cerebro, funciona como una computadora, la computadora, va y viene, 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 o sea, si tú estás tomando agua, y hablando a la vez, el cerebro lo que hace es, tomo agua, hablo, tomo agua, hablo, tomo agua, hablo, si estoy leyendo aquí en la computadora, leo, hablo, leo, hablo, leo, y lo hace a una velocidad extremadamente rápida, que pareciera, que estás haciendo dos cosas a la vez, pero es científicamente imposible, hacer dos cosas a la vez, para los seres humanos, no estoy diciendo, ay, es que yo tengo el talento, no se puede tener el talento, es como que dijeras, yo me tiro de un edificio de 100 niveles, y caigo al suelo, y no me hace daño, si te das cuenta, eso es pensar que puedes hacer varias cosas a la vez, me tiro de un edificio de 100 niveles al suelo, y no me hace daño, ¿crees que eso es posible? obviamente no, entonces, quiero que te quede claro, es imposible, científicamente, hacer varias cosas a la vez, enfocarse es hacer una cosa a la vez, ¿qué más? atención voluntaria, versus atención involuntaria, realmente la atención es un músculo, para muchos se ha atrofiado por no utilizarlo, pero la atención es decir, ok chicos, todo, dejemos todo, y ahorita me siento, y me pongo a trabajar en esto, escribir un libro, en mandar este correo, en hablar con esta persona, y no hago nada más que solo eso, eso se llama atención voluntaria, ¿qué dice Juan? si tú nos interrumpes todos los días, no nos dejas trabajar, saludos, están trabajando todos, mientras me escriben seguro, Facebook, Whatsapp, son distractores, que poquito a poquito, nos quitan más tiempo, de lo que esperamos, por supuesto que sí, ¿por qué perdemos enfoque? te voy a dar a continuación esto, ¿por qué perdemos enfoque? hay varias razones, primero, falta de interés, no nos interesa el tema, y entonces nos vamos a hacer otra cosa, segundo, emociones negativas, estamos tristes, estamos preocupados, estamos distraídos, esas emociones, nos hacen desenfocarnos, y ponernos a pensar en otra cosa, tercero, poca organización, o poca organización, quiere decir, no sé hacia dónde estoy yendo, no sé lo que estoy haciendo, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, cuarto, bajos niveles de energía, a veces estoy cansado, a veces estoy agotado, ya es muy noche, y quinto, falta de control, no tener el control absoluto, de las cosas que están sucediendo, ahora te voy a decir, cuáles son otros 10 obstáculos, para mantenerse enfocado, todos estos anótalos, y déjame tus comentarios, si alguna vez has sufrido, de alguno de estos obstáculos, y cómo, te ha hecho esto, que no logres los resultados, que estás buscando, estos son los 10 obstáculos, para mantenerse enfocado, primero, fatiga mental, como ya te decía, has estado mucho tiempo trabajando, por ejemplo, yo estoy detrás de la computadora, utilizo unos lentes, no están por aquí, pero utilizo unos lentes, en público nunca me los pongo, pero, ahí los utilizo para leer, y cuando no los utilizo, se cansa la mente, se cansa la cabeza, el cerebro, y ya, se desconcentra más fácil, no haber descansado, también, si tú duermes 4 horas al día, no te vas a poder concentrar, si dormiste 6 horas, no te vas a poder concentrar, te recomiendo, yo duermo 8 horas al día, literal, no duermo, nos dicen, ¿a qué no duermes? pues sí, duermo 8 horas al día, lo que pasa es que hay que aprender, a ser productivo, el estrés, también, el no estar tranquilo, te hace que no te concentres, las interrupciones, que cada rato estén tocando la puerta, que cada rato estén llegando a hablar, etcétera, la falta de claridad mental, quiere decir, no sé lo que estoy haciendo, también te hace que, no te mantengas enfocado, problemas sin resolver, esta es una de las grandes, las preocupaciones, sobre cosas que aún no sabes, lo que va a pasar, y es por eso, que yo siempre, y te lo voy a decir luego, anoto todas las cosas, que tengo que hacer, incluso, las que sé que no tienen solución, todavía, pero las anoto como cosas, de tal manera, que mi mente esté vacía, así que si tengo que hablar, por ejemplo, hoy tenía que hablar con alguien, y yo sabía que no iba a hablar, con esa persona, porque iba a estar muy ocupado, todo el día, y de hecho fue así, estuve extremadamente ocupado, haciendo miles de cosas, y no le hablé, a esta persona, pero lo anoté, no importa, ya sé que no lo voy a hacer, pero lo anoto, para no estar pensando en eso, que dice Antonio, a mí me pasa, que quiero hacer tantas cosas, al mismo tiempo, y al final de cuentas, no concluyo ninguno, de los proyectos, exactamente, y lo que tienes que hacer, es enfocarte, y aquí ya te estoy dando, buenas indicaciones, que otra cosa, la pobre planeación, también hace, que no te mantengas enfocado, que no hagas planes, que no organizes exactamente, cómo lo vas a llevar a cabo, no sólo de manera diaria, sino de manera semanal, trimestral, mensual, anual, etcétera, saludos Dave, gracias por estar aquí conectado, el desorden físico, qué quiere decir, por ejemplo, tú ves aquí atrás, y ves que cuando yo trabajo, en este lugar, este es uno de mis lugares de trabajo, cómo planear mi día, dicen por ahí, yo tengo un video, en YouTube, que se llama, cómo organizar mi tiempo, en mi canal de YouTube, lo puedes buscar, donde muestro, mi estructura de planeación, de cinco años, de un año, de tres meses, de un mes, y de la semana, se llama, cómo organizar tu tiempo, en mi canal de YouTube, o algo por el estilo, cómo administrar mi tiempo, búscalo en mi canal, ves, aquí en esta área, está súper organizado, físicamente, simplemente, tengo estos tres libros, que son libros de administración, que siempre los estoy leyendo, siempre que pueda, los vuelvo a leer, este que es mi libro, uno de mis libros favoritos, es el Ambranac, de Charlie Gunger, este libro, que es al respecto, de administración, de negocios también, que se llama, Scaling Up, de Vern Harnish, y no tengo nada más, y esta espadita, que me acaban de regalar, es una katana, le he llamado a algunos, y no tengo nada más, es un adorno, un adorno, y ya, ¿te das cuenta? ¿Cómo se llama mi canal? Gabriel Blanco, bien, búscalo, te estoy viendo con la familia, gracias Dave, por eso, hey, muchísimas gracias, por eso somos el Club de la Mente, para inspirarlos a ustedes, para transformar familias, que se unan más, que sepan, hay que tener esa disciplina, dice Fernando, para mantenerse enfocado, por supuesto, para transformar la energía del mundo, para eso lo hago, ¿qué otras maneras evitan, que nos mantengamos enfocados? Cada vez que estoy leyendo, me da sueño, dice James, las redes sociales, otro de los grandes obstáculos, para mantenerlos enfocados, por ejemplo, hay personas que dicen, hey, ¿qué dice? saludos, administra bien tu tiempo, sí, las redes sociales, estar entrando 40 veces al día a Facebook, estar entrando 50 veces al día a WhatsApp, cada vez que voy al baño, voy a entrar a WhatsApp, mientras voy a la cola del banco, entro a WhatsApp, y todos dicen, qué maravilla, que inventaron WhatsApp, ahora, ya no nos desesperamos en la cola del banco, no, 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 de hecho, cuando yo voy a la cola del banco, muchas veces, siempre trato, de hacer la cola del banco, chicos, de verdad, no me pongo a llamar por teléfono, ni a ver el WhatsApp, ¿por qué? Porque eso es awareness, es estar enfocado, si voy a ir a, no sé, siempre hago una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, trato de apagar el celular, la mayor parte del tiempo que sea posible, etcétera, ¿qué dices John? ¿tomas algún tipo de vitamina o dieta especial para concentración? Claro que sí, busca en mi canal de YouTube también un video que se llama cómo concentrarse, o un video que se llama cómo ser más inteligente, ahí hablo al respecto de los suplementos y vitaminas que tomo para mejorar mi intelecto, cómo ser más inteligente, es un cóctel de vitaminas que tomo diariamente para mejorar la inteligencia, te puedo decir ahora rápidamente cuáles son algunos de ellos, fosfatidil, serín, colina con inositol, y el otro es omega 3, definitivamente, y muchos más, ácido orfanipólico dentro de muchos otros, puedes ver este video si quieres saber más de cómo concentrarse y para qué sirve cada uno de estos, el teléfono, estar contestando el teléfono hoy, por ejemplo, fue un día que iba a recibir llamadas de clientes y recibí como 15 llamadas, pero sabía que estaba enfocado en recibir llamadas de clientes, en llamar clientes y en recibir llamadas de clientes, para ver cómo están los lunes, siempre tengo reunión con mis equipos de trabajo, en Colombia, en Perú, hablé con todos mis equipos, en España también, por teléfono, algunos 15 minutos, otros 30 minutos, etcétera, para poder, pues, organizar la semana, porque al final, yo nada más soy la persona que planea y piensa las cosas, pero mi equipo de trabajo, mi fascinante equipo de trabajo, es el que hace realidad lo que planeamos, no soy yo, Juan Lima dice, hoy estaba viendo un reportaje que decía, cómo somos adictos al WhatsApp, por supuesto, por supuesto que sí, el ambiente es la clave para el enfoque, el ambiente son las cosas que están a tu alrededor, la iluminación correcta, el ruido de fondo, que no haya ruido de fondo, la comodidad, que estés bien tranquilo, que no estés incómodo, porque eso te hace que te desconcentres, la molestia de estar pensando, ay me duele la espalda o algo por el estilo, la temperatura del ambiente, que no haya mucho frío y mucho calor, porque eso te hace que te desenfoques, los aromas que hay en el lugar, la presencia de otras personas, obviamente para concentrarte hay que trabajar solo, la organización, como ya te decía, y una de las cosas que más me fascinan, aquí no lo puedes ver, pero en la otra oficina que tengo, donde está el estudio, que tú lo has visto, tengo un pizarrón, tengo un pizarrón, donde anoto muchísimas cosas, y es como vaciar mi mente y colocarla ahí, para poder verla, fascinante manera de trabajar, si no tienes un pizarrón, un cuaderno, ahora mismo no tengo uno, pero un cuaderno, donde anotes todo lo que vas a hacer, todo lo que tienes en la mente, y luego lo vuelves, yo rompo la hoja y la tiro, y la vuelvo a reorganizar, rompo la hoja y la tiro, y ya queda, y en 10, 15 minutos tengo claro, qué es lo que vamos a hacer, en el día, tácticas para incrementar el enfoque, ya voy avanzando, son muchísimas tácticas, así que anota o presta mucha la atención, que dice Cristian, por fin te veo en vivo, saludos desde Los Ángeles, saludos para ti Cristian, qué bueno que estás por aquí conectado, apóyame compartiendo, apóyame comentando, apóyame dejando tus hashtags, y tus preguntas, porque eso es lo que queremos, inspirar a millones, y llegar a todos los países de ustedes, a Los Ángeles, a San Diego, que me gusta muchísimo, a Miami, a Nueva York, etcétera, creo que de algún modo, estas redes son buenas para nosotros, siempre y cuando las hacemos de forma adecuada, por supuesto, mira gracias a las redes de Ronnie, llevo a ustedes todos los días, si no fuera por las redes, no podría hacer estas transmisiones, y no podría inspirar a millones de personas en el mundo, por supuesto que son benéficas, pero hay que saber, cómo concentrarse con ellos, gracias Cristian por compartir, tácticas para incrementar el enfoque, presta atención, anótalas, porque esto te puede ayudar, a poder generar más ingresos, no encuentro el video, de cómo organizar tu tiempo en YouTube, si alguien pudiera compartir ese video aquí, para Sebastián, se lo agradecería muchísimo, un video de cómo administrar tu tiempo, cómo ser más productivo, hay un video que se llama, cómo ser más productivo en 2017, me acuerdo, en The Rich Club, en mi canal de YouTube, anota entonces, primero, poner un contador de tiempo, definitivamente, esto te ayuda muchísimo, yo he estado en contra siempre, de poner un contador de tiempo, y sigo estando en contra de eso, sin embargo, a muchos les ayuda a enfocarse, entonces, ¿qué haces? pones un contador y dices, voy a trabajar durante los próximos 20 minutos, pones el contador y, cierras del mundo, no contestas teléfono, no hablas con nadie, adiós, sálganse todos, y empiezo a trabajar, 20 minutos, hasta que termine, después de eso, descanso un minuto, 2 minutos, empiezo otra vez, 20 minutos, suena el contador, me voy a dar una vuelta, tome un vaso con agua, 20 minutos, enfocado totalmente, fabulosa estrategia para muchos, En mi caso personal, yo lo he dicho muchas veces, eso no me funciona tan bien, lo que para mí es más efectivo es sentarme enfrente de la computadora y estar todo el día 8 horas ahí, nada más para ponerme de pie para ir al baño y listo. Macedo, muchísimas gracias, Jair dice, plan de productividad personal, se llama ese video en mi canal de YouTube donde muestro cuál es mi estrategia para administrar el tiempo. Primero, limita el número de actividades diarias a 5, pon las 5 más grandes actividades de tu día en una lista, no digas, voy a hacer 500 cosas hoy porque te vas a volver loco, voy a hacer 5 cosas importantes, ¿cuáles son? Y anótalas. Comienza tu sesión de trabajo con ejercicios físicos, lo he dicho muchas veces, el secreto de la felicidad y del éxito es hacer ejercicio, aunque muchos no lo crean, porque te libera todo el estrés, te enfoca literalmente porque al liberar el estrés tú estás concentrado y te mantiene alegre, te mantiene fuerte, te mantiene activo, vivo. Identifica las cosas que te distraen y elimina definitivamente, es otra de las grandes tácticas para aumentar el enfoque, todo lo que te distraiga, si algunos ven televisión, si algunos escuchan música, si algunos llaman por teléfono, si algunos se sientan a la parte de sus amigos a trabajar, elimina las cosas que te distraen, no puedes reducirlas, elimínalas. Usa una lista de tareas diarias por hacer, como te digo, yo tengo, de hecho hago la lista dos veces, la hago en la computadora con un esquema que diseñé, donde están mis metas diarias, mensuales, semanales, anuales, trimestrales, en cada uno de los aspectos de mi vida, donde tengo el calendario de todas las actividades que voy a hacer, el diagrama de Gantt, literalmente, y además de eso, tengo una agenda, donde vuelvo a anotar las mismas tareas. ¿Qué dice por ahí? Quise seguir el hábito de levantarme a las 5 de la mañana con veces, pero se me hace muy pesado, ¿qué me recomiendas? Reinaldo, depende de a qué hora te duermas, si tú te duermes a las 12 de la noche es muy difícil que te levantes a las 5 de la mañana, pero si te duermes a las 8 de la noche va a ser muy fácil. ¿Me ha funcionado empezando a hacer ejercicio? Claro que sí, y puedes escuchar el club de la mente, descargas esto y lo escuchas mientras haces ejercicio, eso hago yo, descargo audios y mientras hago ejercicio escucho eso. Me gusta el fútbol, eso sí es efectivo para eliminar cosas, dice James. ¿Qué más cosas? Pon música que te ayude a concentrarse, a mí me sirve mucho, uso una música especial para concentración, para pensar más rápido, para leer más rápido, dentro de muchas otras cosas. Toma descansos frecuentes, definitivamente, yo realmente no tomo muchos descansos frecuentes ni nada por el estilo, pero a quien le sirva puede funcionar. Toma cortas caminatas, eso sí lo hago yo, al menos una vez en el día, cuando ya llegue a un límite, salgo, no a la fiesta ni nada de eso, pero al menos una vez en el día, aunque sea ahí afuera, a dar una vuelta y al perverso y ya. ¿Qué más? Haz una sola cosa a la vez, definitivamente, si quieres estar enfocado, una sola cosa a la vez, no pienses, ay, yo tengo el talento de hacer muchas cosas a la vez, eso es mentira, no existe, haz una sola cosa a la vez. Limita el tiempo que pasas en conferencias, charlas, por teléfono o juntas, limita el tiempo que pasas en charlas y juntas. Tengo un amigo que hasta bromeábamos y decíamos, juntas nunca más, porque todo el tiempo era reunirnos y hablar tres horas para planear el proyecto, y al otro día otra vez reunirnos y hablar tres horas de lo mismo a planear el proyecto, y muchas veces en los trabajos o en cualquier cosa así, solo se reúnen a platicar y a organizar, cuando realmente podemos hacer muchas otras cosas. Entonces, cuando tengas juntas, por ejemplo, yo tengo juntas todos los lunes, como se los dije, con mis equipos de trabajo, mi gente en España, en Perú, en Colombia, y hablo por teléfono y no puedo, antes hablábamos tres horas y perdíamos el tiempo literal. Hoy en día, no puede durar más de 30 minutos la conversación, y muchas veces dura menos de 30 minutos. De hecho, con mi equipo en Colombia, hoy duró 32 minutos la llamada. Con mi equipo en España, hoy duró 12 minutos la llamada. Y con mi equipo en Perú, hoy duró 9 minutos la llamada. Y solo hablo una vez por semana con ellos. ¿Te das cuenta? Limita el tiempo. Porque si dices, ok, hablemos largo y perdido, vas a terminar hablando todo el día con él, o con ella, o con tu equipo, y nunca vas a hacer nada. Cuando llamas por teléfono a alguien, limita tu tiempo. No porque se te acaba el saldo, sino porque tienes que hacer otras cosas. Tienes que aprender a enfocarte y ser productivo. Apaga tu teléfono. Los días más productivos de mi vida es cuando apago el teléfono y no lo enciendo todo el día, o cuando simplemente no lo apago, pero lo dejo, de hecho, como aquí tengo dos niveles, entonces lo dejo en el primer nivel y vengo al segundo, o lo dejo en el segundo nivel y trabajo en el primero. Sin responder el teléfono en todo el día. Día más productivo de la vida. Evita tu correo electrónico y Facebook. Yo leo mi correo electrónico una vez a la semana, tal vez. El Facebook sí lo leo varias veces al día, que se mueve mucho más. Pero cuando te digo los días más productivos, una vez al día, Facebook, o dos. Pero los días menos productivos es cuando me despierto, agarro mi celular y veo WhatsApp, Facebook, Instagram, correo electrónico, etc. Porque te pones en un modo reactivo. Empiezas a decir, ah, bueno, ahora vamos para allá, ahora, ahora. Te llama alguien por teléfono y dices, ah, fíjate que se murió el perrito y vas atrás del perrito. Ah, fíjate que le mordieron a no sé quién y vas atrás del que mordieron. Y en Facebook te dicen, ah, pero todo el tiempo haciendo lo que los demás dicen que hagas. En vez de disponerte a hacer lo que tú requieres hacer. Apégate a una rutina diaria. Lo peor que he podido hacer en mi vida es romper una rutina, literalmente. No es un hábito, porque los hábitos automatizados no existen. Pero sí existe que todos los días tú cumplas conscientemente con una rutina. Primero hago ejercicio, después hago meditación, después hago ejercicio. Más bien, primero hago un licuado con proteínas o no sé qué. Después hago ejercicio, después hago meditación. Después de eso te bañas. Después de eso hago la lista de las actividades que voy a hacer en el día. Después de eso empiezo con actividad 1, 2, 3, 4, termino el día. Después de eso como, después de eso me duermo y punto. ¿Sí? Sencillo. Rutina. Apégate a una rutina. Diseña una rutina que vas a hacer todos los días lo mismo. No importa si a veces la rompes y te pasas de tiempo. Yo me acuerdo que en algún momento tenía mi celular y en el celular tenía alarmas. Y yo dije, de 6 de la mañana a 7 de la mañana voy a hacer esto. De 7 a 7 y cuarto, de 7 y cuarto. Y tenía alarmas. Y me sonaba de las 7 a las 7 y cuarto, a las 8, a las 8 y cuarto, a las 8 y media, a las 8 y 45. Y estaba como loco porque ¿qué pasa si me despierto a las 6 y 15? Y tenía que despertarme a las 6. Todo el día sonando el celular de las cosas atrasadas. No se trata de eso. Se trata de crear una rutina clara que siempre sigas. No un horario. No tenemos que cumplir con ningún horario. No somos empleados de nada. Somos dueños de negocio. Y si no, debería hacerlo. Si quieres aprender a ser dueño de negocio, visita mi página gabrielblanco.net o millonariosen internet.com. O si estás en Medellín o en Perú, asista a mis conferencias para saber un poco más de cómo ganar mucho dinero. Y por último, entrena a los demás para no interrumpirte. Las personas que están a tu alrededor, tus amigos, tus familiares, tus socios, tus colegas de trabajo, no están ahí para ayudarte a concentrarte. Al contrario, están ahí para ayudarte a desconcentrarte. Velo así. Las personas a tu alrededor están ahí para ayudarte a desconcentrarte. Así que tienes que aprender a construir tu búnker. Y literalmente entrenar a las personas a tu alrededor para que te puedas concentrar. Para que no te distraigan. Para que no te interrumpan. Cuando estás trabajando, estás trabajando. Cuando estás jugando, estás jugando. Cuando estás paseando, estás paseando. Así que cuando empiezas a trabajar, cero interrupciones. Chicos, chicas, esto ha sido un episodio más del Club de la Mente. Cómo concentrarse para trabajar. Déjame tus comentarios si te ha gustado lo que he compartido el día de hoy. Sabes que el Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte. Y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren todos sus sueños. Si me ves a mí, una persona normal, haciendo algo extraordinario. Lo que algunos han denominado un récord, ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente muchísimo más que eso. ¿Puedo repetir la página web? Si alguien puede dejarle por aquí mi página web, por favor, para que pueda conocer un poco más sobre nosotros. Comparte, comenta. Comparte, comparte, comparte para que podamos llegar a más. Y para que tú seas leyenda. Ese es mi objetivo. Inspirarte a que seas leyenda. A que logres las cosas que quieres en tu vida. Un abrazo. Chicos, chicas. Nos vemos mañana. Déjame tus comentarios, déjame tus preguntas para poder seguir en este gran camino, en este gran reto. El Club de la Mente. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos.